Una mirada en el tiempo atrapó a los presentes. La figura de Carlos Manuel de Céspedes, apasionado por el arte y por la patria, resurgió aquí, en territorio granmense, al conmemorarse este 10 de octubre el aniversario 155 del Grito de Independencia en Cuba. El espectáculo cultural, nombrado Imagen Viva y puesto a consideración del público de Manzanillo, segundo territorio de impacto social en Granma, mostró la visión artística sobre los acontecimientos históricos de esa jornada en el año 1868 y la de un hombre inigualable que se recuerda en la historia como el padre de todos los cubanos. En la cita cultural, efectuada en el marco de la jornada conmemorativa por el lanzamiento de guerra en la de Mahagua, estuvieron presentes prestigiosas personalidades políticas del país que visitan a Manzanillo con motivo del acto nacional en recordación al Grito de Independencia. Un elenco valioso de actores, cantantes, bailarines y músicos, dirigidos por Wilder Justín Domínguez, experimentado realizador de homenajes a figuras históricas, demostró en escena el talento y espíritu ardiente forjado con el tiempo en esta tierra privilegiada. El recuento en versos, gestos, gritos y notas por la historia de Cuba de aquel día impetuoso en que fueron liberados los esclavos, vuelve a colocar a Céspedes como uno de los más notables guerreros, iniciador victorioso de la única e invencible revolución cubana que se hizo fuerte y sólida con el paso del tiempo. Brisaida Sánchez Olivera, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.